Pero aquí andamos ya, pero aquí si son locos para manejar esto, ahí nos andan para allá y para acá. Ahorita no he querido salir con las cámaras porque quiero ver cómo está el ambiente primero antes de marcarles ahí. Gracias ahí por ese aporte, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Dalito, por tu colaboración, ya te agradece. Y ahí estamos, les digo, miren, ahí vamos y pues, miren acá va Alba. Aquí en El Salvador voy para Cojutepeque ahorita y de ahí voy para Hilo Vasco, en donde es la capital. Ya me vine a vivir aquí a El Salvador, en mi pequeño paraíso. Y aquí ando con mi hija, miren, y mi hermano que está aquí al otro lado. Hola, hola. Allí la van a estar viendo de vez en cuando la voy a sacar en los en vivos, a ver si hacemos en vivos en la noche, si se puede. Hoy no creo porque hay un baile, dice que me quiere llevar a conseguir novia, dice. Ah, mañana. Ah, pues mañana, dice. Que me va a conseguir madrastra para ella. Dice que me va a presentar algún colágeno por ahí. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Hola, saludos. Hola, saludos. Saludos, dice Yaneth también. Hola, saludos. Saludos, dice Yaneth también. Saludos, a todos te están saludando. Esta viene siendo tu tía, Sara. Es mi hermanita, Giannalini. A los países. Tengo otra hermanita que hace poco también me adoptó, según. Ella casi viene más poco. Hola, ahí está el puñado. Ahí está el hermano. Hola, ahí está el puñado. Hola, ahí está el puñado. Ahí está el puñado. Ahí está el puñado. Ahí está el puñado. A Toei dice, hija de Carlos, saludos. Dice Atoei. También es un amigo que... Hola, hola. Creo que él es... No sé si es puertorriqueño, creo yo. O es boricua. Fíjate que siempre me quedo y se me olvida a mí de dónde son. Pero él hace videos bien chidos. Fue a México y comió chile. Tiene un video donde comió chile. Se le tiró a la verga, eh. Está bueno eso. A veces hacen bailes en los parques allá. Y allá no te dicen nada por andar grabando. Y se mete a grabar y todo. Y subo los videos. Es dominicano, de República Dominicana. Es que eso es lo que me confundo por el hablado. Y como nunca le he puesto atención. Pero es que por esos lados. ¿Qué? ¿Ya viajamos? ¿Familia Love? ¿Familia Love? ¿Bien? ¿Bienvenida? ¿Bien? Ahí gracias pues por haber pasado. Ya vamos a cortar porque pues ya casi nos vamos a bajar. ¿Adiós? ¿Qué tal de...? Gracias por su apoyo, por su aprecio. Solo para que no estén preocupados. Aquí andamos. Y los que quieran volar. Yo nunca había volado. Violado. Volado. ¿Vieron cómo se ríe? Nunca había volado. Ni violado tampoco. Bueno. Ni violado tampoco. Bueno. Nunca había volado. Y la verdad se siente chida la experiencia. Los que tengan el tiempo de hacerlo. Háganlo. Les voy a subir videos cuando los descargue ahí. Gracias. Ahí eh. Gracias. Gracias. Este. Lalito. Estamos tratando de disfrutar todo. Jenny Perola. Ahí va mi hija. Mira Jenny. Ella es la que está acá. Ya se está cortando. Lo dejo. Gracias. Gracias. Gracias por todo su apoyo. Por su ayuda. Por su. Por su. Por su. Estar cliente. Muchos ahí. Gracias. Se les quiere. Sí. Gracias. Pequeño Paraíso. Gracias a todos. Eh. Por estar aquí. Gracias. Bendiciones. Este. Voy a tratar de conectarme en las noches. Porque pues ahí pues me va a dar internet. Y a ver si hacemos un envío desde ahí. Para platicar más. Si quieren saber algo. No? Te saludo. Te saludo. Con Gas. No.